Hola, soy Ana Vázquez Colmenares y los saludo desde México. En este seminario vamos a hablar de la construcción de la imagen de los candidatos. ¿Qué es lo que refleja? ¿Cómo los percibe la gente? Su ropa, sus actitudes, su comunicación no verbal, e inclusive el coche que usan en la campaña. Todos estos son elementos que junto con su foto y cómo lo usan en la televisión, marcan la importancia de la imagen en la campaña. Son temas fascinantes, yo llevo 15 años dedicándome a hacer el branding personal de políticos y he estado en 250 campañas. Si te gustan las campañas políticas, si te gusta el trato humano, si te interesan los temas de comunicación, te gusta la moda, te gustan los temas de comunicación verbal y no verbal, este seminario es para ti. Gracias. 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 Gracias.